A Skrilldex que sobreviviría A la escuela La conquistaría Y a todos los plebes asesinaría ¿Quién diría? ¿Por qué me miras a la verga? Jalió verga Me alcanzo para estacionarlo ¿Mira? Bien estacionadito Como debe ser, compa ¿Te gusta como canta Skrilldex? No Ay, pinche Skrilldex Vete a la verga, loco Ahorita Kill me, man Thanks Ay, güey No mames Su puto amigo de mierda Asqueroso Mierda, hijo de puta Puta madre Mate I B 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verga, no puedo creer lo que hice, wey, todavía Ya me trozaron No mames, wey, no puedo No puedo creer lo que hice, wey, la neta Le di, wey Suerte, tenemos una mochila Pura mierda ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Le metí todo el cargador, wey Me apesta la verga ¿Qué te huele el culo de mierda? ¡Skrilex! ¿Qué? Te quiero La verga me asustó este vato, wey Wey, wey, wey Tiene hack, wey Tiene macros o hack, wey O veo que verga sé, wey No mames, wey No mames, wey Tírate No traía ni casco Ahí viene Está aquí Cubre la escalera esta Está abajo No te muevas Sí, está acá abajo, wey Sacrificate, lánzate por ahí A verga, el lag, el lag, el lag Hijo de tu puta madre Deja de seguirme Hijo de tu puta madre No lo mates, no lo mates Hello, motherfucker Where's your friend? Hello, motherfucker You ain't gonna tell me You wanna die by this house, man Motherfucker You wanna die by this house in their ass? Hmm? Alright, nigga You ask for it Oh, yeah, bitch Yeah, bitch Ah! Unde, unde, unde Yo lo mire Hombre Está, era su amigo Acabo de encontrar Mi primer víctima Dos metros Ah, me disparó Ah, bueno Me está metiendo a la casa ahí, eh A la verga Mate al vato Que estaba allá arriba, wey ¿A cuál caso se metió? Está dentro de la casa, wey Acá, esta chiquita ¿A cuál, verga? Hay un chingo de chiquito Ahí está Hacia donde voy La que tiene la puerta abierta Ahí, yo lo mire, yo lo mire Ten cuidado, ten cuidado Ahí está, ahí está Ya, 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 ya Murió, wey Pero me disparó otro vato, wey Ya, son dos los que están por ahí, eh Mira el otro Me maté a uno Puta madre Déjalo, déjalo WTF, wey Wow, wow, wow Te ha matado Dale, dale, ven, ven No te ma, no te ma, no te ma Ahí está Ahí está Tumbado Ay, pendejo No sé dónde está, wey Está al 70 Espera, espera, espera Creo que viene hacia dónde Ellos están Ahí están, wey Voy Espérate, espérate Déjame tener mejor Voy por él, voy por él Cúbreme, cúbreme en mi espalda, wey Ya lo tumbé, ya lo tumbé, ya lo tumbé Su amigo, wey Falta su amigo, wey Ya tú ¿Tú? ¿Tú? Ya ¿Qué hiciste usted, wey? Mira, yo no en ese edificio, no En cuanto salga hay que refaguearlo, wey Hay otro allá en el fondo, wey Al edificio de aquel de ladrillos Y su compa está allá en el último piso, el de las ladrillos, wey Ya se aventó Mira, mira, mira Ya salió Está tumbado Ahí va su amigo, ahí va su amigo No dejes que salgan, no dejes que salgan de ahí, wey No ¿Ya se está reviviendo? Sí, mono, se está reviviendo Está uno muerto, wey Ya se murieron los dos, wey No se le alcanzó a revivir, yo creo, wey Pero Entonces aquellos que estaban allá, wey Son otros compas, wey ¿Otros? Simón Ah, si no, está Ahí está en la esquinita, wey Simón, Simón ¿Ya lo viste? Simón, déjalo, déjalo que salga, wey ¿O lo quieres a masacrar, ya? Masáclalo, pues Ya, ya Muerto No, mentiras, wey Yo lo único que ocupo es casco, wey Y rompa, wey Y malas Por acá hay alguien, por acá hay alguien Ya lo vi Está bueno Voy a ir ¡Gracias por ver!